Hola, mi nombre es Leticia. Aquí vine hoy a coger esta clase con mi esposo, a aprender lo que es necesario para comprar un hogar. Espero aprender qué necesito hacer con mi crédito, los bancos que deberíamos bregar con, las cosas que deberíamos tener mucha precaución hoy en día comprando una casa, especialmente cuando es una decisión de largo término. Espero aprender mucho hasta ahora, en las cinco horas que llevamos aquí, he aprendido mucho y me he dado cuenta también las cosas que ya yo sabía y sin saber que era correcto y validar lo que sé. Y espero aprender mucho y estoy bien contenta que tome esta decisión. Se lo sugiero a todos los que estén allá que no han comprado casa y hasta los que ya han comprado casa, cojan la oportunidad de hacer mejores decisiones. Gracias. ¡Gracias!